¡Aprendo en casa! ¡Ahhh! ¿Qué estás haciendo? ¿Recuerdas que en programas anteriores hemos estado hablando acerca de la discriminación en nuestro país? Todas y todos tenemos ese gran problema. ¡Son muchos casos! Mira. ¡Ahhh! Leía en un artículo que aquí en nuestro país la discriminación ocurre en relación a distintos factores o motivos, como la apariencia física, las costumbres, el nivel socioeconómico, etc. ¿Por qué hacen eso? ¿Acaso no somos personas con iguales derechos? No sé, me quedé pensando. ¡Es una situación muy preocupante! O aquí encontré otra. Esta vez fuera del Perú, sobre un gran, gran muro que divide dos países, pero que encima hay proyección de hacer uno aún mucho más grande. Y estos comportamientos no son nuevos. Si revisamos la historia, vemos que existió el Muro de Berlín, que dividió un país entero. Familias que quedaron divididas, amigos que dejaron de verse por muchos años. ¡No sabía que era un problema tan grande y tan antiguo! ¡Bienvenidos, chicas y chicos de Primero de Secundaria! ¡Rodrigo! ¡Pero hoy toca matemática! Mejor hablemos con la profesora Janet Suárez y le planteamos nuestra disyuntiva. ¿Están de acuerdo? ¡Genial! Vamos a llamarla. ¡Buenas tardes, profesora Janet Suárez! ¡Hola, chicas y chicos! ¿Qué tal, Rodrigo? Un poco preocupado, profesora Janet. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Quizás pueda ayudar en algo. Usted sabe que en el programa hemos venido hablando, leyendo y escribiendo sobre discriminación. No he podido dejar de pensar e investigar sobre el tema. Esta mañana revisaba noticias y no pude parar. Una me llevaba a otra. Noticias del Perú, del mundo, hechos históricos. Me di cuenta de que es un problema tan grande y que han pasado tantos años y sigue ahí. Siento que no basta con leer y hablar sobre el problema. Hay que hacer algo más. Gracias por compartir tus sentimientos con nosotros, Rodrigo. Es cierto, la discriminación es un problema grave, pues atenta contra nuestros esfuerzos por construir una sociedad igualitaria, justa y democrática, en la que todas y todos seamos respetados al margen de nuestros rasgos, origen, forma de hablar, religión, entre otras características. Por eso, con las chicas y chicos queremos concientizar que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, en dignidad y derechos. Y tenemos la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad y terminar con este problema. Pero no sé por dónde comenzar. Creo que tengo una idea en la cual las matemáticas nos ayudarán mucho. Si podemos resolver la discriminación mundial con matemática, profesora Janeth, entonces quedaré convencido de que es superarchimegapoderosa. Pues por lo menos pueden ayudar. Veamos, es más impactante hablar de una situación con respaldo numérico, ¿cierto? Claro. Hagamos algo similar, ¿qué les parece si conseguimos la cifra de personas que han sufrido algún tipo de discriminación en general? ¿Qué opinan? ¿Cómo hacemos para obtener esa cifra? Salvo algunas amigas, amigos o familiares, yo no sé quiénes más han pasado por una experiencia de discriminación. ¿Qué hacemos cuando no conocemos algo? Preguntamos a los demás. Exacto. Entonces, ¿debo preguntar a cada una de las personas si han sido discriminados? Así es. A ver, le voy a mandar un mensaje a... A Yaremis, a Jonathan, a Yanira, a la prima Cristina, al primo Juan, a mis papás y... ¡y ustedes! ¡Ustedes son muchos más! ¿Han pasado o conocen a alguien que haya pasado por una experiencia de discriminación? ¿Qué va a pasar si obtienes la respuesta de todos los que nos están viendo? ¿Qué harás con toda esa información? ¿Cómo la presentarás? Pues... no tengo idea. Para eso, utilizaremos la estadística. ¿Y para qué nos sirve la estadística? Gracias a la estadística, podemos clasificar, organizar y representar en gráficos la información que obtengamos de las personas, de modo que sean mucho más fáciles de comunicar. Así, podremos llegar a conclusiones sobre la situación real que estamos viviendo para generar una reflexión y causar impacto. Ahora nos tenemos que enfocar en nuestro estudio estadístico. ¿Por dónde empezamos, profesora Yaneth? Partamos planificando lo que haremos. Un estudio estadístico demanda tiempo. No vamos a terminarlo hoy. Nos tomaremos dos semanas para esta actividad. Empecemos por decidir qué trabajaremos en cada programa. Uy, chicas y chicos, eso quiere decir que no se pueden perder ni un solo programa durante estas dos semanas, porque podrían perderse de algún paso importante. Necesitamos su compromiso para poder culminar este reto. Veamos las actividades que desarrollaremos. Hoy, elaboraremos una encuesta. Empezaremos a recopilar datos sobre las prácticas de discriminación. Luego, organizaremos estos datos en tablas de frecuencias. Tercero, representaremos estos datos mediante gráficos de barras. Por último, determinaremos la medida de tendencia central representativa de las variables y estableceremos conclusiones. Entonces, hoy nos toca elaborar encuestas para recopilar datos sobre las prácticas de discriminación. ¿Cuál creen que es el objetivo de elaborar una encuesta y recopilar datos? Pues, iniciar con nuestro estudio. Seamos un poquito más específicos. ¿Qué vamos a obtener con las encuestas? Información, ¿no? ¿Qué información deseas obtener? Información sobre la situación actual de la discriminación que viven las y los estudiantes que nos ven y sus familiares. Entonces, ¿qué preguntas específicas podría tener nuestra encuesta para lograr obtener esa información? Primero, me gustaría saber si... ¿Ustedes también han sido discriminados? Bien, ¿y cuál es el objetivo de esa pregunta? Quiero conocer la cantidad de personas que han sido discriminadas. De acuerdo. ¿Qué más te gustaría saber? Quisiera saber... ¿Cuál fue el motivo de discriminación que vivieron? Así conoceremos las razones de la discriminación que pasaron las y los chicos y sus familiares. Creo que esto es importante porque puede que haya algún motivo común que se repita más que los demás. Claro que sí. Así, en nuestras conclusiones, podríamos recomendar acciones específicas para frenar especialmente ese tipo de discriminación. ¿Qué te parece si luego preguntamos en qué ámbito ocurrió el hecho? ¡Genial! Así conoceremos el lugar donde sucedió esta situación. Creo que después de ver los resultados, este también es un buen dato a considerar para generar alguna propuesta. Quizás hay sitios o situaciones en los que la discriminación es más común o está más normalizada. Así es, Rodrigo. ¿Queremos saber algo más? Independientemente de si fueron discriminados o no, ¿sus amigos o familiares han discriminado a alguien? Bien. Muy interesante esta pregunta porque puede que vivamos en un entorno en el cual la discriminación es una práctica normal. Ya tenemos claro lo que queremos saber con estas preguntas, pero la verdad es que aún no entiendo bien cómo vamos a obtener las cifras y todo lo demás. Les pongo un ejemplo. ¿Cuando visitas a tus padres, les llevas algo? Bueno, ahora que estamos con la pandemia, solo he ido una vez porque era cumpleaños de mi papá. Y la verdad es que por precaución, solo entré al patio y conversamos a dos metros de distancia. Pero, les llevé un postrecito porque a todos nos encantan los dulces. ¿Cómo decidiste qué postre llevar? Bueno, para tomar esa importante decisión, pregunté a mi mamá, a mi papá y pensé, ¿qué me gustaría comer a mí? Bueno, lo que has hecho es recolectar datos, aplicando una pequeña encuesta. Como los miembros de tu familia son pocos, solo fue necesario anotar los resultados mentalmente. Profesora Yaneth, pero en este estudio de la discriminación que haremos, tenemos varias preguntas y queremos preguntarle a muchas personas. Así es. Eso hará que la recopilación de datos sea un poquito más compleja. Entonces, realizaremos la recolección de datos usando las preguntas que hemos planteado. ¿A esto se le llama encuesta? Una encuesta es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población y se realiza en función de un cuestionario. Es justo lo que queremos hacer. Pero, ¿y el cuestionario? El cuestionario está compuesto por una serie de preguntas precisas y coherentes para recoger información. Entonces, por lo que entiendo, tendríamos que elaborar un cuestionario para poder aplicar la encuesta, ¿verdad? Exacto, Rodrigo. Y para ello, vamos a trabajar con las preguntas que acabamos de revisar. Pero antes de seguir, necesitamos aclarar un par de conceptos. De acuerdo. Cuéntenos, profesora. ¿Sabes a qué población aplicarás la encuesta? ¿Los estudiantes que siempre nos ven con sus familiares? ¡Excelente! Tienes clara tu población. Estudiantes de primer año de secundaria y sus familiares. Ellos serían la población de nuestro estudio. El concepto de población es un conjunto de elementos, individuos u objetos del cual se van a obtener los datos. Es decir, la comunidad de personas a quien se dirige tu encuesta. Pero, profesora, creo que nos ven muchas chicas y chicos de todo el país. No creo poder encuestarlos a todos. ¿Cómo crees que puedes resolver este problema? ¿Me mandan todas y todos un correo electrónico o cartas con sus respuestas? ¡Por favor! Rodrigo, pero aunque recibieras toda esa información, ¿crees que la podrías procesar? ¡Por supuesto! Pero como para el 2022. Y la idea es tener algunos resultados para el Bicentenario, que es el 2021. ¿Entonces? ¿Qué le parece si aprovechamos la pausa para pensar bien en una solución? ¡Ya volvemos! A ver... TV Perú. Somos todos. La naturaleza se abre paso. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, llega Mundo Animal, que va ganando terreno con los documentales más impactantes. Donde impera la ley del más fuerte, en la lucha por la supervivencia. Llega lo que más te gusta. TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo. Y viaja únicamente sentado. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta, chicas y chicos de Primero de Secundaria. Hoy estamos comenzando con un gran proyecto para seguir aportando a la lucha contra la discriminación. Recuerden que este es nuestro gran reto hacia el Bicentenario. Para ello haremos uso de... ¡La matemática! Así es. Haremos un estudio estadístico para obtener cifras reales que visibilicen la gravedad de este problema. Y nuestro primer paso será la elaboración de una encuesta que luego aplicaremos. ¿Qué ideas tienen para resolver el tema de la aplicación de la encuesta? ¿Qué pasa si solo encuesto a unos cuantos? Muy bien, Rodrigo. Esa es una buena intuición. Para aplicar una encuesta se define un subconjunto representativo de la población seleccionada para el estudio. A esto se le denomina muestra. Profesora, pero no lo digan difícil, pues. Quiero decir que seleccionamos un grupo que represente a esa población a la que queremos estudiar. Recordemos que mientras más representativa sea la muestra, más confiable será la información. Así sí queda clarito, profe. Definamos la cantidad de personas que tendría tu muestra. ¿Te parece? Yo propongo que sean... 30 personas, entre estudiantes y sus familiares. ¿Les parece bien? De acuerdo. Me parece un buen número una muestra de 30 personas. Queda. Además, ¿qué les parece si al finalizar les pido a mis colegas docentes que nos envíen la información recolectada por sus estudiantes de diferentes partes del país? Y así tenemos más datos reales para tener una muestra muchísimo más representativa. Trabajar en red. Esa sí que es una gran estrategia. ¿Con qué tipo de variable estadística crees que trabajemos? La variable son las características de los individuos a estudiar o investigar. Se refiere al tipo de información que vamos a recoger con la encuesta. Tenemos dos tipos de variables. Cualitativas y cuantitativas. Las variables cuantitativas se expresan numéricamente y se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Podemos distinguir de dos tipos. Variable discreta, que es aquella que toma valores aislados. Es decir, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Por ejemplo, número de hijos, número de hermanos. Y variable continua, que es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. Por ejemplo, altura, peso. Por otro lado, las cualitativas son las que expresan cualidades, propiedades o atributos. También se distinguen dos tipos. Nominales, que no admiten un criterio de orden. Por ejemplo, tipo de música, que escuchan. Estado civil, colores favoritos, experiencias. Y ordinales, que admiten un criterio de orden. Por ejemplo, medallas de una prueba deportiva. Las respuestas no son para nada numéricas, sino cualidades y experiencias de la población. Así que creo que se trata de variables cualitativas, profesora. Entonces, nuestro último paso sería que, en base a las preguntas que planteamos, los valores o atributos de la variable, ¿crees que las puedas identificar? ¿El dominio de qué? El dominio de la variable son los valores que puede tener la variable. Es decir, las respuestas que puedes obtener en cada una de las preguntas. Veamos, ¿cuál es tu primera pregunta? ¿Ustedes también han sido discriminados? Y esta pregunta, ¿cómo podría ser respondida? Nuestras amigas y amigos nos van a responder si fueron o no discriminados. Hay solo dos posibles respuestas. Eso quiere decir que las respuestas tendrían que ser dicotómicas. Es decir, solo hay dos opciones, sí o no. La variable de esta pregunta será, caso de discriminación. La respuesta puede ser que sí, se dio o no se dio. ¿Qué te parece si colocamos esas opciones para que las personas solo marquen? Creo que tengo que replantear la pregunta, porque si las personas leen, usted también ha sido discriminado, los puede confundir. Tienes razón, Rodrigo. Ese también queda sobrando. Además, tenemos que tratar de obtener información objetiva. Es decir, no influenciar las respuestas de las personas. Así obtendremos datos más próximos a la realidad. Entonces, mejor la pongo de esta manera. ¿Has sido discriminado? Y recuadros para marcar, sí o no. Bien, vamos con la siguiente. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? En este caso, ¿cómo crees que podrían responder a tu pregunta? Por lo que hemos visto en programas anteriores y mi propia experiencia, creo que las opciones de respuesta podrían ser Aquí, la variable sería el motivo de la discriminación, ¿verdad? Y habría varias posibles respuestas. Lo podríamos dejar abierto para que cada persona lo llene. Debemos tener bastante cuidado con eso, porque si dejamos esa opción libre para que cada estudiante complete, cada uno va a denominar el tipo de discriminación de diferente forma, y nos será más complicado procesar esa información. ¿Qué te parece si presentamos una lista con los motivos de discriminación más frecuentes? Muy buena idea, profesora Janeth. Así será más fácil procesar la información. Pero imagínese que se nos pase algún motivo importante. ¿Se puede agregar alguna otra opción que les permita mencionar algo que no hayamos listado? ¡Excelente observación, Rodrigo! Claro, después de listar las opciones que consideremos, podemos agregar una opción que diga otros, con una línea al lado para que las y los estudiantes agreguen el motivo. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Rasgos faciales y o físicos. Discapacidad. Color de piel. Lugar de procedencia. Otro. Y el espacio para escribir algún motivo que no hemos considerado. Pasamos a la tercera pregunta. ¿En qué ámbito ocurrió el hecho? Aquí la variable sería el ámbito de discriminación. Por eso, creo que lo ideal será colocar una lista de opciones para que las y los estudiantes solo marquen el lugar donde se dio el hecho. Y, si su respuesta no está dentro de la lista, puedan también escribirla en la parte donde dice otros. Pero en este caso, creo que deberíamos tener mucho cuidado con las opciones que listaremos. Debemos usar palabras que todas y todos podamos identificar con facilidad, porque de lo contrario podríamos generar confusiones. Creo que la escuela debe estar sí o sí, pero aparte hay un montón de lugares. Entonces, tenemos las calles, parques, playas, restaurantes, mercados, cines, centros comerciales, teatros. ¡Son demasiados! ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, las calles, parques, playas, son lugares abiertos, espacios públicos. ¿Qué te parece si lo denominamos así? Entonces, para los lugares como restaurantes, cines, mercados, que son lugares cerrados, pero de consumo del público en general, ¿qué le parece si los denominamos lugares de consumo? ¿En qué ámbito ocurrió el hecho? Escuela, espacios públicos, parques, playas, calles, etc. Lugares de consumo, restaurantes, cines, mercados, etc. Medios de transporte público, otro. Y un espacio para escribir algún ámbito que no hemos considerado. Para la cuarta pregunta, ¿Sus amigos o familiares han discriminado a alguien? Aquí la variable sería entorno que cause discriminación. Y también vamos a tener respuestas dicotómicas, es decir, dos opciones, sí o no. Entonces, le colocamos las opciones para marcar. Quedaría de la siguiente manera. ¿Tus amigos o familiares han discriminado a alguien? Y colocamos para marcar sí o no. Perfecto, Rodrigo. ¿Qué te parece si incluimos una pregunta abierta para que el estudiante pueda comentar su historia? Claro, de manera opcional. No sería obligatorio. Porque con este tipo de historias, también podemos encontrarnos con personas que sienten vergüenza o miedo de compartir su testimonio. Y no queremos que nadie se sienta mal, sino todo lo contrario. Entonces, ponemos una quinta y última sección a la encuesta. Si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. ¡Excelente! Hemos terminado de construir nuestra encuesta. Veamos cómo quedó. ¿Qué tal? Se ve súper profesional, ¿no? Quedó muy bien, Rodrigo. Las preguntas son las correctas para la información que queremos recoger. Sin embargo, faltan algunos detalles. Si tú fueras un estudiante que va a ser encuestado y justo no viste el programa del día de hoy, ¿cómo sabrás de qué trata este documento y qué es lo que tienes que hacer con él? ¡Es verdad! Tiene mucha razón, profesora. Debemos de colocarle un título y algunas indicaciones de lo que se tiene que hacer. Lo titularé Estudios sobre la discriminación a estudiantes de secundaria y sus familiares. Y las indicaciones son Estimada o estimado, por favor, marca con una X la respuesta que tú creas conveniente para cada una de las preguntas de acuerdo con tus experiencias personales. Tus respuestas ayudarán a recoger información para generar reflexión en nuestro país sobre la discriminación. ¡Otra cosa! Se ve mucho más completa. Ahora sí quedó, Rodrigo. Ahora necesitamos su ayuda para aplicar la encuesta. Pero no se olviden que aún tenemos que cuidar mucho nuestra salud y de los que nos rodean, por lo cual debemos evitar salir de nuestras casas. Oh, tenemos algunas preguntas para usted, profesora. ¡Excelente! ¡Vamos a resolverlas! Hola, profesora Janet Suárez. Hola, Rodrigo. Una duda. ¿La encuesta es la única forma que existe para recopilar datos en un estudio estadístico? ¡Hola! Gracias. Esa es una excelente pregunta. ¡Claro que no! Podemos recopilar datos con todas estas herramientas. Entrevistas directas, la observación de una situación en particular, realizando experimentos, realizando encuestas, como en este caso. En realidad, depende mucho del estudio que se quiera realizar y el tipo de información que se quiere conseguir. ¡Qué bonito es saber que nos ven de todos los lugares del Perú! Y muchas gracias también a usted, profesora Janet, por compartir con nosotros el día de hoy. ¡Nos vemos pronto, Rodrigo! ¡Ya nos vemos, chicas y chicos! Y así llegamos al final de este programa. Hoy hemos comenzado a realizar un estudio estadístico que nos brindará información numérica y estadística para realizar una infografía. Ahora te toca a ti. Te invito a realizar la encuesta a tus amigos y compañeros de clase y familiares. Trae las completas para la siguiente sesión de matemática. Así empezaremos a trabajar en el procesamiento de los datos. Y no se olviden de registrar todo esto en su portafolio de evidencias. La profesora Janet nos contactará con sus colegas de diferentes partes del país para presentarnos algunas encuestas que llenaron sus estudiantes y mostrarlas aquí. ¿Qué les parece? ¡Nos vemos en el siguiente programa! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!